Tequila Bum Bum Mis ojos te persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brote así una estrella que baila Infierno y paraíso dentro de ti La luna es un sol, mira como brilla Baby, the night is on fire Seamos fuego en el cielo y amas en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Ande del moonlight Ande del moonlight Ven chica, ven loca, dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se revienta y no aguanto Morena, rebuena, te quiero yo tanto Baby, the night is on fire Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro What do you say? Baila 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 morena Bajo esta luna llena Ande del moonlight Come on Come on Y baila Y baila Baila Under the moonlight Come on Bajo esta luna llena Y baila Y baila Y baila Y baila Come on Yeah, yeah, yeah C'mon, y'all Baila 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 Baila